Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Vamos a presentarlos como él se merece. Claro, en este Maipú Canta 2018 presentamos a... ...Sentimiento Pica Rap. Huguito Dimitri Jr. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Buenas noches Maipú, ¿cómo andan? ¿Un año más? Sí, esto es una historia. Sí. ¡Eso es el sentimiento Pica! Sí, el tema se llama Tu despedida. ¿Qué había pasado? Me he preguntado Sin recordar y poca imaginación ¿Dónde anduviste? Con tus pecados Que a las nenas se las llevo otro licor Estaba ebrio, solo y tirado No había segunda, escúcheme doctor Todo empezó esa mañana Donde Gullo le llevaba una linda rosa a su dama Al llegar había una carta Que decía ser feliz, no la quiso abrir Y seguro lo invadió el Shanto Hasta pensó en morir, sí Mucho se quiero, mucho se abas Mucho quilombo en el día del amor Sácame el chaleco fuerza Quiero salir de donde estoy, sí Quisiera entender por qué estoy aquí Mis ojos se han nublado ¿Qué hago aquí? Una y mil veces Me vuelvo a repetir, quiero verte Sé, te extraña por aquí Si te perdí no sé Y recordarte las veces en el barrio que solía besarte Hacías de mi vida un mundo aparte, sí De mi vida un mundo aparte, sí Es que te amo y no lo digo Es que te quiero pero pronto me olvido Yo y a ti soy un animal sin estripo No sueldo pero sigo vivo No sueldo pero sigo vivo Tu despedida, hola mía, vida mía Quiero leer esa carta hace rato que no lo posía Aquí se acortan los días, los pájaros y la lluvia saben hacer el ruido de melodía, sí Quizás mi imaginación es la solución pa' meterle letra a esta canción Aquí con sed o sin sed, viste como la ley Ayer todo era oscuro y hoy todo está bien y si preguntan por mí te dirán que eso es que la sí ¿Qué había pasado? Me he preguntado sin recordar y poca imaginación ¿Dónde anduviste con tus pecados? Con las penas te las llevo otro licor Estaba ebrio, solo y tirado No había segunda, escúcheme doctor Todo empezó esa mañana Donde Julio le llevaba una linda rosa a su dama Al llegar había una carta que decía ser feliz No le quiso abrir y seguro lo invadió el chandón Hasta pensó en morir, sí Hasta pensó en morir Mucho te quiero, mucho te amo Mucho quilombo en el día del amor Ságame, ya le hago fuerza Quiero salir de donde estoy, sí Quise entender por qué estoy aquí Mis ojos se han nublado ¿Qué hago aquí? Unas y mil veces Me vuelvo a repetir y quiero verte Te extraña por aquí, si te perdí no sé Y recordarte las veces en el barrio que solía besarte Hacías de mi vida un mundo aparte, sí De mi vida un mundo aparte Es que te amo y no lo digo Es que te quiero pero pronto me olvido Yo ya aquí soy un animal sin estribo No sueldo pero sigo vivo No sueldo pero sigo vivo Sí Tu despedida o la mía Vida mía Quiero leer esa carta Hace rato que no hay una poesía Aquí se acortan los días Los pájaros y la lluvia Se hacen el ruido de melodía Quizás Mi imaginación es la solución Pa' meterle letra A esta canción Aquí con sed o sin sed Viste como en la ley Ayer todo era oscuro Y hoy todo está bien Y si preguntan por mí Te dirán, te dirán Sí Sí Que esas velas no se dejo leer Y no No se dejo leer Y no, no, no Gracias Muchas gracias, Bacu Por otro año más Muchas gracias Quiero agradecer a Cultura Que siempre me da la oportunidad De poder estar en mi pueblo Que es lo que más amo Muchas gracias Hola Buenas noches Maipú Es un honor que hoy Estén acá con nosotros Unos hermanos De Villa Gesell Quiero un fuerte aplauso Para recibirlos Ciudad del Reggae Del Surf Y del Amor Con ustedes Plan Alto Selassie Aicha Rastafray Yes Y de Villa Gesell Subtitulado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si, si, si paras un segundo y te detienes a escuchar, flota en el aire. Si, si, si paras un segundo y te detienes a escuchar, flota en el aire. ¡Suscríbete! 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 Este playón! ¡Suscríbete! Está seguramente inaugurando en los últimos días de enero. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.